Sí, sí, es el momento del capítulo deportivo, le damos la bienvenida, muy buenas tardes a Adrián Storarsuk y la bienvenida, por supuesto, también a Carlitos Adera. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenas tardes. Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, acá estamos contra, con la versión de este Mundial de Rugby, de este espacio que nos sigue generando expectativas porque se consiguió el objetivo y Argentina está entre los ocho mejores y imagino, Carlos, que se sacaron una mochila los Pumas y todos los fanáticos del rugby. Sí, nervios, nervios, porque la verdad que es uno de los partidos que más nerviosos estuvimos todos los que mirábamos ese partido, creo. Pero sí, se ganó, que era lo que se iba a buscar y gracias a Dios estamos ahora en los cuartos de final. El partido, la verdad que era un sobresalto porque parecía que arrancamos, pero al minuto estábamos arriba y enseguida nos igualaron y nos costó mantener una regularidad para decir, bueno, somos dominantes, no, nunca pudimos desarrollar un juego, o por lo menos los jugadores no pudieron desarrollar un juego para decir, bueno, dominamos el partido. ¿Qué te parece, vamos, con lo positivo, digamos, de tener un rival además de los más fuertes que ha enfrentado, si lo más fuerte, teniendo en cuenta, aunque Samoa le hizo partido en Inglaterra con los suplentes, pero digo, ¿qué sacás de positivo? Obviamente, más allá del resultado, digo, de los 15, el funcionamiento. Hubo puntos muy altos como la solidez de los forward, eso se mantuvo desde casi todos los partidos, es más, lo que le reclamamos el partido anterior, no sé si te acordás que decíamos los tackles ofensivos, bueno, hoy, este partido con Japón, todos los tackles eran ofensivos, Kremer metió 4 o 5 tackles que los llevaba para atrás, a su propio jugador, eso es lo que te posibilita ganar terrenos a ellos, por más que tenga la pelota, vos le vas ganando terreno, y eso es un punto muy alto, eso, después las formaciones fijas, tanto el line como el scrum, siempre dominamos, después, con el ingreso de Guido Petty, se ganaron 3, 4 line, le robamos a ellos, después, bueno, la aparición de Mateo Carrera, que era lo que estábamos tanto reclamando, Juan Cruz Malía, también, el 15, Solidez, estuvo atrás, vos, Félix, vos, ya lo conocemos. Yo, personalmente, sigo con, para mí, sin endeuda, la pareja de centro, 9 y 10, yo lo veo, el punto más flojo para mí del equipo son esos dos, pero bueno, el entrenador confía en ellos, porque hoy vi una nota y los sigue ratificando, diciendo, bueno, que son los jugadores que están. Si bien, cuando ingresó Nico Sánchez, fue un momento del partido que yo, en el segundo tiempo, cuando ingresan ellos, yo estaba mirando la transmisión y me parece que fue Juan Hernández que dice, necesitamos cambiar la pareja de centro, de medios, dijo, y automáticamente, pues ya estábamos todos pensando lo mismo y hizo el cambio, o sea, que el entrenador también ve lo, yo creo que está viendo también los puntos flojos a veces en el partido, y con el ingreso de Bazán Vélez y de Nico Sánchez, mejoró mucho, yo creo que mejoró más. Si bien nos queda toda la semana para hablar de Gales, pero bueno, algo que ya se conoce hoy, que un desgarro en Izquiotibel de Pablo Matera lo va a dejar afuera, ¿qué pierde Argentina? ¿Qué nombres? No, o sea, perder, perder, porque Matera es un líder nato, o sea, va a perder, si le dirás contra la cancha, con los forward, es un tipo que contagia, que por ahí hace una locura, de tirar una patada, de tirar una pelota, eso me refiero, y hace una locura de esas, pero es un tipo que contagia mucho dentro de la cancha, y el grupo lo va a sentir, pero bueno, yo creo que lo va a reemplazar Issa, Facu Issa, que es más o menos el perfil del jugador de Matera, o sea, tienes ese ímpetu para ir para adelante, que te ponen la pelota adelante siempre, entonces yo creo que ese va a ser el reemplazo, habrá que ver, bueno, después lo que dice el entrenador. Y al equipo que vamos a enfrentar, a Gales, ¿cómo lo ves? No, Gales va a ser un rival duro, no imposible, pero muy duro, no podemos cometer los errores que cometimos, porque el partido con los Pumas, los jugadores cometieron un montón de errores individuales, o sea... ¿Con Inglaterra? No, no, con Japón ahora, cometí un montón de errores individuales, que son las pequeñas cosas que te hacen ganar un partido, o no, porque lograrás este punto, que te cuesta, lograrás este punto, que cuando vos tenés que recibir la pelota, conservarla y ponerla de vuelta en el campo del equipo contrario, hacíamos un no-con, recibíamos la pelota con un no-con, y eso te hace un escravo en las 22 yardas, entre 22 y en gol. Con otro equipo, te puede complicar y mucho, o sea, dentro de todo lo llevamos adelante, algunas veces nos fue mal, pero bueno, no podemos tener esos pequeños errores individuales. ¿Tiene que ver con distracciones del equipo, falta de concentración, o por momentos hay nervios? Yo creo que era un poco de nervio, un poco de la presión que había dentro de la cancha, de que tenían que ganar, que era el partido, que si no quedaban afuera. O sea, ojalá que esto sirva para relajarse un poco los jugadores y hacer el partido que tienen que hacer, el que estamos esperando, de principio a fin, de decir, bueno, o sea, a los Pumas los candidatearon desde la previa, estaban re bien posicionados como para hacer un buen mundial. Todavía no lo ha demostrado, no ha sido un equipo consolidado, que si bueno, este partido lo ganan, y juegan y lo ganan. Siempre tuvieron esos altibajos, esa incertidumbre que lo podían perder. Siempre estaban ahí cerquita del resultado con Japón, y en cualquier momento si les pasa algo, no hacen un try, y viste que si te pones en desventaja, después es como que te empiezan a correr los nervios. Y bueno, gracias a Dios nos pasó, nos mantuvimos ahí, siempre adelante, y bueno, se logró el resultado ese que queríamos todos. Bueno, analizando un poco cómo quedó el cuadro y mirando lo que pasó el fin de semana, no hubo lugar a ninguna sorpresa, digamos. Era la lógica que habíamos hablado tanto, que siempre los cuatro, los ocho, perdón, equipos que estaban ahí, no hubo ninguna sorpresa. La sorpresa fue la de Australia, de quedar fuera del mundial, de no pasar al cuarto, después Fiji es un equipo que también ya sabíamos, se había posicionado bien como para llegar a esta distancia que está ahora. Bueno, los cruces, bueno, Gales-Argentina va a ser en el mediodía del sábado, ese mismo día a las cuatro de la tarde, Irlanda frente a Nueva Zelanda, y el domingo van a jugar Inglaterra-Fiji en el mediodía argentino, y a las 16, Francia frente a Sudáfrica. La pregunta va a ser recurrente seguramente el viernes, cuando estemos hablando en la previa, pero, digo, llegan, sobre todo, te pregunto en los cruces, con irlandeses, franceses como protagonistas, que parece que los europeos tienen cierta ventaja en este mundial, en tierra europea. Digo, llegan con un favoritismo mayor, llegan a ese grado de igualdad que planteábamos en la previa. Yo, personalmente, para mí son los partidos esos que no hay favoritismo, por más que el ranking, como vienen jugando, porque Nueva Zelanda es un equipo que te juega al 100% los 80 minutos, no te da un respiro. Irlanda está jugando muy bien, muy bien, pero es un partido que es dificilísimo, es decir, bueno, va a ganar Irlanda porque viene haciéndolo bien. No, porque los All Blacks son ese equipo que siempre te saca una y capaz que, como, viste, te puede ganar el partido de movida, como en el último minuto lo gana. Igual que Francia y Sudáfrica. Sudáfrica lo ha demostrado en casi todos los mundiales, es un rival de temer, no podés confiar, decir, no, le ganamos. O Francia viene jugando bien, pero Sudáfrica, Sudáfrica, y en los mundiales parece que se puede. Se agrandan. Es terrible. En los mundiales puede venir mal, con resultados malos, pero llega el mundial y Sudáfrica saca esa sangre mundialista que tiene y te hace partidos, te llegas a las finales, siempre. De lo que dejó la primera fase, bueno, Australia, por supuesto, el gran fracaso, si se quiere. Fiji, no sé si catalogarla como sorpresa, pero ¿te dejó algo más la primera fase que se fue desarrollando, salvo esto que decíamos? No, me gustó mucho Uruguay, la actuación de Uruguay, que la verdad demostraron que pueden llegar a competir de otra manera y mejor, ¿no es cierto? Después, no, no. Bien por el rey sudamericano, con Chile también, porque a ellos, por más que hayan tenido no el mejor mundial, no fue como Uruguay, no lo que esperaban, le va a dejar algo para más adelante, para lo que viene. O sea, ojalá puedan tener una mayor participación con los otros equipos, con lo que siempre hablamos del tier 1, y bueno, tratar de meterlo en más competencias, ¿no es cierto? Pero bueno, bien. En cuanto a la estadística, vale decir que quizás en un dato que uno como está en otros deportes más atento a las eliminatorias y que es muy difícil pensar en el mismo mundial para un mundial que viene, pero por ejemplo, por ser terceros en su grupo, Italia, Escocia, Australia y Japón, dentro del fracaso de no poder avanzar a la siguiente ronda... Ya están clasificados, exacto. Están clasificados para el próximo mundial. Próximo mundial, ese dato tan particular que a veces tiene el armado de la Copa del Mundo de Rugby, donde también el ranking es muy importante para ese tipo de situaciones. Bueno, Copa Mundial de 20-27 que va a ser en Australia, justamente. No, Australia. No sé si es una buena noticia ya estar pensando en el próximo mundial para los australianos. No, yo creo que sí, porque lo quieren borrar ya para decir, bueno, tenemos un próximo mundial, tenemos que ser protagonistas, como fueron todos los mundiales que se disputaron, porque estuvieron en las instancias de semifinales en todos los mundiales. Australia es el primer mundial que queda afuera. Sí, o sea, lo comentábamos un poco por arriba, si se quiere, pero es muy significativo el fracaso australiano, que quizás queda ahí un poco con un dato que es viejo, porque ya había perdido ese partido con Fiji, pero podemos hacer referencia que históricamente Australia ha estado siempre como protagonista y que se haya quedado afuera en esta edición de los cuatro mejores. Mirá, acá encontré que justamente en el mundial de 2007 se había quedado afuera cuando Argentina llega a las semifinales, se gana el bronce, Inglaterra, Sudáfrica y Francia habían sido los semifinalistas. Pero después... No, cuarto de final pasó siempre. Entre los ocho era indudable, además dentro de este formato donde como venimos charlando no suele haber demasiadas sorpresas en los mundiales. Siempre los favoritos son los mismos y marca eso, de que esos equipos que siempre son los primeros del ranking, los primeros ocho, diez siempre están ahí. Pero bueno, esta vez le tocó a Australia quedar afuera. Bueno, y nosotros estaremos muy atentos a ver qué pasa con esta semana del equipo argentino, que bueno, ya tener una semanita más dentro de lo que estaba previsto. Sí, sí. Era, yo creo que el objetivo era este partido, o sea, pasar este partido y ya relajarse para relajarse entre comillas, ¿no es cierto?, para esperar lo que sea con Gales. Que ojalá, ojalá el equipo pueda, o sea, darle una buena impresión y poder pasar. La verdad que sería fantástico eso. Bueno, y nosotros atentos desde acá, como siempre con este espacio, como hicimos previo ya incluso a que arrancara el primer kick-off. Estábamos charlando acá. Carlos, como siempre, gracias por venir. Gracias. 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 ¡Gracias!